Pero espérese que tengo que dar la palabra a los otros ponentes. Tiene la palabra que lo Felipe me diga como ponente del proyecto. Gracias, señor presidente. Permítame rápidamente hacer algunas consideraciones como ponente de este proyecto de ley en la Comisión Cuarta del Senado. Algunas consideraciones porque... Uno tendría que reconocer que si bien se ha mejorado la redistribución de los recursos de regalías para las regiones del país, el tema de la ejecución de estos recursos, digamos que tiene graves falencias que desafortunadamente este proyecto de regalías no tiene en cuenta para mejorar. Entonces, si bien es cierto, se mejora la distribución de recursos, no se mejora su ejecución y seguimos con gravísimos problemas en el manejo de estos recursos de regalías que son tan importantes para el desarrollo de las regiones. Y hay que lograr modificaciones en este manejo de los recursos de regalías, sobre todo porque muchos de los recursos se han ido a las regiones a elefantes blancos para justificar inversiones en deporte, en recreación y en turismo. Permítame, señor presidente, hacer algunas consideraciones sobre un informe de la Contraloría con respecto al manejo de regalías. Y es bueno contarle no solo a los senadores, sino a los colombianos que nos estén viendo que las regalías son proyectos bianuales. Entonces, hay análisis sobre los anteriores dos años en el manejo de estas regalías. Un proyecto que además, digamos que en su ejecución es nuevo, en la medida en que se modificó la distribución de la regalía no solo para departamentos y municipios productores, sino para todo el país. Según el informe de la Contraloría, el 18% de los recursos de 2015 quedan en la nación, quedan de excedentes de inversión por 5.4 billones de pesos, lo que indica una pésima eficiencia en la ejecución de estos recursos, que digamos que es uno de los problemas más graves que tiene el manejo de las regalías. Para diciembre de 2015, señor Presidente, los proyectos que deberían haber terminado su ejecución son de 17.3 billones, pero efectivamente solo estaban terminados proyectos por 4.9 billones. Es decir, ni siquiera se ejecutó el 30% de lo que estaba programado, estaba cumpliendo, digamos que con los cronogramas de ejecución. Otro de los datos importantes de la Contraloría es que de los más de 10.000 proyectos de regalías, 6.600 son de menos de 1.000 millones, lo que indica el bajo impacto de los proyectos de regalías. Mejor dicho, señor Presidente, el menudeo de esta parte de las regalías que tiene mucho que ver con lo que se ha dado en llamar en este país la mermelada. Estos recursos de regalías los están utilizando para direccionar intereses particulares en las regiones e intereses politiqueros. Y eso es de la mayor realidad. Los proyectos que agrupan a varios departamentos que debería ser, digamos que uno de los indicadores para decir un hombre, estas regalías están impactando las regiones de una manera importante y se están yendo a proyectos de alto impacto, pues son apenas el 4.5%. Pero mire este problema, señor Presidente, aquí que permanentemente, Senador Cepeda, usted que pertenece a la Costa Caribe, donde tantas dificultades tenemos con los temas de pobreza, de inequidad, de falta de vivienda, de salud. Miren los problemas de la Guajira, que permanentemente estamos discutiendo aquí y que denuncian quienes han estado en las comisiones de, pues no solo las de derechos humanos, sino las que tienen que ver con los programas de bienestar familiar y esta cantidad de niños víctimas de desnutrición en la Guajira. Mire, Senador Cepeda, esta cifra. En la región Caribe y en el Pacífico, menos del 35% de los proyectos son destinados a educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda y salud, que son sin ninguna duda los mayores reclamos de esas regiones apartadas del país, o apartadas no, regiones que tienen las mayores dificultades en términos de inequidad y de pobreza. Uno de los mayores problemas, señor presidente, senador ponente, senador Cepeda, son los problemas de la contratación. Y el informe de la Contraloría dice que el 72% de los proyectos de regalías se le entregan a un solo oferente. Las inversiones, a pesar de que están registradas y formuladas en el Departamento Nacional de Planeación, la selección de los contratistas se hace como se acostumbra a las entidades territoriales, con los mismos problemas de ese solo oferente. Y los hallazgos de la Contraloría, y no son solo los de concurso de mérito, son los de concurso de mérito, los de la licitación pública, todos ellos, 72%, la gran mayoría, a un solo oferente. ¿Eso qué causa? Ineficiencia, ineficiencia muy grande en la utilización de estos recursos, baja calidad de las obras, deficiencia en las interventorías, mayores valores pagados y obras inconclusas e inútiles. Muy importante tener en cuenta, pues no estas críticas que hace un senador del Centro Democrático de la Comisión Cuarta y Ponente. Por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional y gran investigador, Moisés Wasserman, en estos días, hizo una crítica contundente a la forma como se maneja la inversión del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías. Dice que no se le puede echar la culpa a los científicos por la mala presentación de los proyectos que no son aprobados por conciencias. Él dice que lo que verdaderamente está ocurriendo es que este mal concebido sistema de los OCAD imperan y se privilegian intereses politiqueros que influyen en la manera como los gobernadores seleccionan los proyectos y las entidades ejecutan. En general, universidades y centros de estudios regionales que no reúnen todos los requisitos de un centro de investigación científicamente válido. Se terminan avalando como proyectos de ciencia y tecnología temas como formación de maestros, becas, programas infantiles y estudios técnicos de profesionales no científicos. Señor presidente, en materia de ejecución de recursos de ciencia y tecnología, la ponencia, el proyecto, uno de los artículos nueve, dice que, además de conciencia, la entidad corporica, que es la entidad de investigación del Ministerio de Agricultura, puede presentar y ejecutar recursos de este fondo en acuerdo con las entidades territoriales. Señor Ministro de Hacienda, si está por ahí, le voy a contar una anécdota, presidente Uribe. Como yo soy ponente de esto, me invitaron a, y presidente Liscano, pues obviamente yo era invitado a estas discusiones en el Ministerio de Hacienda, y fui a todas. Desde muy tempranito nos citaban allá a siete y media de la mañana. Ah, llegábamos puntualmente como siempre. Yo hice esta proposición, presidente Uribe, que estaba bien que Corpoica lo tuviéramos en cuenta para la ejecución de los recursos de ciencia y tecnología. Pero hay que entender que Corpoica, pues es una entidad pública, y que digamos que sería muy importante que todo el sistema de investigación científica estuviera, digamos, que habilitado para acceder a estos recursos de ciencia y tecnología. Y hice esta proposición, presidente Uribe. Cuando se trata de proyectos de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, y los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector agropecuario colombiano, certificados por conciencias, es decir, se ni café de los cafeteros, se ni caña de los cañicultores, se ni agua, que está en todo el tema de explotación de ríos y océanos, se ni caña, se ni sed, que son cereales y leguminosas, se ni banano de los bananeros, se ni flores de los productores de flores, se ni palma de la palma de aceite, y con if, que es de forestales, podrán estructurar, inscribir y presentar proyectos acordados con las entidades territoriales directamente al órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en caso de su aprobación, serán ejecutables por Corpoica o por los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector agropecuario. Bueno, no la voy a leer toda. Presidente, lo que pedí yo es que se pudiera ampliar. Me dice el señor Ministro de Hacienda cuando yo la proposición, Senador Mejía, en este gobierno y en este ministerio las proposiciones, independientemente de donde venga, si son buenas, son aceptadas. Yo pues, digamos que, yo entiendo que yo al Ministro que he sido tan crítico de él, pues, a mí me pareció importante oírle eso. Senador Cepeda no la incluyeron. Y me dicen que es que es ilegal. No, no me echen a mí cuentos. ¿Cuál ilegal un Congreso de la República que no tiene ningún problema en aprobar aquí a poquito y trazo limpio los acuerdos de paz para entregar a este país a la FARC? Pero esta propuesta para acabar con la mermelada y la corrupción, esa sí es que es inválida. Por eso es que, ¿por qué le dicen a un hombre por qué critican y no proponen? Porque cuando no proponen no le importa. Sin embargo, señor Presidente, para que quede la constancia histórica, ahí la voy a volver a dejar. Me la rechazaron. En las discusiones del Ministerio de Hacienda. No la incluyeron porque las acaba de leer el Senador Cepeda. Ahí la voy a dejar, para que quede la constancia de que no solo es criticar lo mal que hacen las cosas en el gobierno de Juan Manuel Santos, sino que proponen cosas importantes, las reconocen, pero no las incluyen. Y la gente dirá, bueno, y este Senador, ¿por qué está diciendo eso? Le voy a decir muy sencillo, porque Corpoica es manipulable. Los centros nacionales de investigación privada no son manipulables por la politiquería que maneja los escasos recursos de este país. Señor Presidente, se propone en esta ponencia que los recursos de rendimientos financieros, pues que lógicamente son muy altos, porque como hay tan baja discusión, 5.4 billones, entre otras cosas, rendimientos que producen muy poquita plata en el Senador Cepeda. Esto es el gran beneficiario, estos son los grandes grupos financieros, que se quedan con esa plata y rentando muy poquito, y les generan a ellos enormes recursos. Los grandes beneficiados son los conglomerados financieros. Pero bueno, se propone en esta ponencia que los recursos de rendimiento financieros que se incorporan al Fondo de Desarrollo Regional se destinen a financiar proyectos con enfoque en gestión de riesgo, los cuales pueden ser presentados y ejecutados por el Fondo de Adaptación y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Señor Presidente, no me parece bien privilegiar a un fondo tan ineficiente como ha sido el Fondo de Adaptación. es que, mire usted, está demostrado que desde el año 2010-2009, cuando fue creado para atender los desastres causados por el fenómeno de la niña, ha sido ineficiente y no ha concluido ningún proyecto. lo dice la Contraloría General de la República, Presidente Liscano y Senador Cepeda, las obras de construcción, abro comillas, Contralor General de la Nación, las obras de construcción, reconstrucción y mitigación del riesgo que se pusieron en marcha presentan notables retrasos. Macroproyectos como el Canal del DIC, La Mojana y Gramalote muestran notables rezagos en el avance físico y en su educación presupuestal, dice la Contraloría General de la Nación. Y en términos generales, dice la Contraloría, el avance total en obras, desde el 2012 en vivienda, transporte, mitigación de riesgos, saneamiento básico y salud, apenas tiene un avance del 25%. Entonces, ¿por qué van a premiar a ese fondo que más bien lo deberían liquidar y cerrar? Y me preguntan, ¿y por qué será que lo premian? Seguramente por lo mismo, porque es una fuente de distribución de mermelada. Entonces, ahora lo que lo quieren es fortalecer. Vamos para una... Los próximos dos años son electorales, necesitan acondicionar ese fondo para poder direccionar recursos. Eso es lo que están haciendo con las regalías del país. Entonces, señor Presidente, en general creo que se pierde la oportunidad en este proyecto de mejorar las dificultades enormes que tiene la ejecución de los recursos de regalías. Y, digamos que no hay... Una esperaría que cuando le presente a uno allí el Ministerio... O sea, si estuviéramos evaluando los dos años anteriores de estas regalías, debería el Senador Cepeda... Bueno, el Senador Cepeda no tiene... No necesariamente usted. El Ministerio de Hacienda va a echarle la culpa que corresponde a el Senador Cepeda. Períbera. Yo no lo voy a meter a usted. Períbera. Debería el Ministro de Hacienda a decir que lo que han hecho con la plata de la regalía en los últimos dos años y es que no hay resultados importantes. Por esta razón es que yo no puedo acompañar este proyecto de regalías. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa. Yo rescato... Yo rescato que hayan incluido un proyecto que es muy importante para mi partido, para un senador que yo admiro y quiero mucho y que además es precandidato presidencial. El senador Iván Duque le incluyeron que se puedan utilizar recursos para la economía naranja. Eso me parece que es muy importante. Pero quiere que le diga la verdad lo único rescatable que tiene el proyecto de regalías. Para decirle la verdad. Entonces, así es muy complicado. Yo, señor presidente y senador Cepeda, o sea, pues por lo de la economía naranja que es tan importante, no se salva semejante cantidad de cosas que ustedes... que tiene ese proyecto. Y que no, que no mejora. Entonces, señor presidente, como yo le leí la proposición sobre los centros de investigación además de Corpoica para que puedan presentar recursos a regalías, centros de investigación todos avalados por conciencias. Esto no son por ahí pequeños talleres de garaje. Esto son grandes centros de investigación del sector agrícola que tanto apoyo necesita el sector agropecuario que es buena parte de lo que puede redimir la economía de este país y que tiene en el presupuesto general de la nación muy pocos recursos. Entonces, sería muy importante aquí la tengo como proposición sustitutiva ya en la ley presidente ahorita simplemente la radico. Y el otro para no premiar para no premiar al fondo de adaptación que es una fuente de mermelada también propongo otra cosa y la voy a leer aquí rápidamente. Proposición sustitutiva Artículo 40 Recursos adicionales al Fondo de Desarrollo Regional Los recursos de que trata el numeral 3 del artículo nuevo Incorporación de Rendimientos Financieros de la presente ley se integrarán directamente a las apropiaciones disponibles en el Fondo de Desarrollo Regional proyectos de inversión con el fin de financiar proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales con enfoque en la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático y serán ejecutables a través de los fondos territoriales de gestión del riesgo priorizando los proyectos que atiendan la necesidad latente en los municipios en materia de reubicación de vivienda en zonas de riesgo construcción de obras de mitigación para deslizamiento de inundaciones reparación y mejoramiento de vivienda sistema de alerta temprana fortalecimiento de actividades de socorro reposición construcción reparación de sistemas de manejo de aguas lluvias y descorrentía asistencia humanitaria a familias afectadas por eventos naturales adquisición de maquinaria pesada para el manejo de deslizamiento y rehabilitación de infraestructura vial la viabilización y aprobación de dichos proyectos por los órganos colegiados de administración y decisión poca deberán disponer del aval técnico del respectivo comité regional para la prevención y atención de emergencias y desastres crepal voy a dejar las dos proposiciones que vuelvo y le repito señor presidente en las discusiones del ministerio de hacienda fueron rechazadas porque van en contra de la distribución de la mermelada pero aquí las dejo como constancia y para que la vote para que este congreso la rechace otra vez mejor dicho para que entre el gobierno y los ponentes que rechazaron estas proposiciones pues que la mayoría de este senado digan que efectivamente están de acuerdo con ellos para no mejorar la ejecución de las escasas regalías del país y terminemos fortaleciendo la mermelada para los dos años el preelectoral y electoral gracias señor presidente le da el informe con el señor presidente